Estoy trabajando con ellos desde el año pasado, ya vine en otra instancia a transmitir un poco la experiencia de nuestra universidad, brindar orientaciones a partir de los marcos que está manejando Río Cuarto, de los marcos curriculares que está manejando Río Cuarto y ahora vamos a hacer una segunda instancia que es una devolución de los informes de evaluación y ya de formulación de algunos nuevos planes de estudios, de las carreras y después trabajar en talleres con cada una de las disciplinas para ir afinando el nuevo diseño curricular. Y en esta devolución que va a realizar hoy sobre este proceso de revisión, ¿cuáles son algunos de los aspectos más importantes o que parecen como centrales? Y bueno, lo que va apareciendo como más relevante es que se está avanzando hacia un modelo más avanzado, digamos, que el tradicional modelo asignaturista de los planes de estudios con algunos ejes de transformación muy relevantes. Uno de ellos es la transversalización de las prácticas que prácticamente lo están planteando todas las carreras y también rupturas de la fragmentación. La idea de que son currículum que es constitutivo históricamente de los currículos universitarios, son currículos muy fragmentados donde el docente trabaja con un gran aislamiento entre cursos y entre subdisciplinas y hay propuestas muy interesantes de integración curricular que me parece que van a permitir un importante avance. Esos serían como los puntos fundamentales. Gracias.